Hola a todos. Estoy emocionado por presentarles un indicador de compra y venta, realmente sorprendente que acabo de descubrir. Echemos un vistazo a una operación de compra que resultó bastante bien. Y también observemos una increíble operación de venta que realizamos utilizando este increíble indicador. En este vídeo, compartiré el nombre y la configuración óptima que he utilizado para lograr una asombrosa tasa de éxito del 87%, así que asegúrense de ver hasta el final. Este indicador es una herramienta invaluable para aumentar tus ganancias diarias, independientemente de si eres un principiante o un trader avanzado. Su enfoque en estrategias de dirección de tendencias permite identificar señales de compra y venta extremadamente precisas, como las que acabamos de presenciar. No importa tu nivel de habilidad, este indicador será útil para ti. Así que, sin más preámbulos, entremos en el vídeo. En primer lugar, abre cualquier gráfico que prefieras. Este indicador es versátil y funciona con cualquier activo o marco de tiempo, así que puedes elegir lo que desees. Luego, dirígete a la pestaña de indicadores. Pero antes de seguir, te insto a que visites el sitio web que estoy mostrando en pantalla. Puedes encontrar el enlace en la descripción. Aquí obtendrás acceso al indicador exclusivo que estamos discutiendo en este vídeo, ya que es privado y solo está disponible por invitación. Ahora, necesitamos ajustar la configuración. Asegúrate de ajustar exactamente las mismas configuraciones que estoy utilizando. Este indicador es excepcional para identificar puntos de continuación de tendencia, y proporciona señales precisas de compra o venta al anticipar una reversión de tendencia. Nuestra prueba retrospectiva arrojó una increíble tasa de éxito del 87%. No obstante, no confíes únicamente en nuestras palabras, pruébalo por ti mismo. Aquí está la estrategia. Cuando recibimos una señal de compra, abrimos una posición larga, y cuando recibimos una señal de venta, abrimos una posición corta. Es realmente tan sencillo. Observa este ejemplo de operación de compra. Al recibir la señal de compra, entramos en posición y esperamos a que el mercado suba. Ganancias fáciles. Para una operación de venta, esperamos a que aparezca una señal de venta, y al recibirla, abrimos una posición corta, observando cómo aumentan las ganancias. Y eso es todo para el vídeo de hoy. Recuerda operar siempre con precaución, ya que ningún indicador garantiza el 100% de éxito. Si quieres probar esta estrategia por ti mismo, verifica el enlace en nuestra descripción. Que tengan un excelente día.